antes de ver este vídeo por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise las veces que yo suba contenido ahora sin más preámbulos bienvenidos el balance general o balance de situación de una empresa es un documento de contabilidad que se enfoca en la parte financiera para reflejar la situación económica y patrimonial de la misma en una fecha determinada en áreas de contabilidad este estado financiero se conoce como imagen fiel este documento que se realiza por periodos nos permite conocer la realidad financiera y patrimonial de una empresa en un momento determinado pues en él se detallan sus activos sus pasivos y su capital lo vamos a explicar con otro concepto más didáctico el balance general es el estado financiero más importante para nuestra empresa porque nos permite conocer que tenemos y que debemos este documento es muy útil porque nos permite visualizar la información valiosa sobre nuestros negocios como en que por ejemplo muy sencillo créditos por pagar inventarios bienes muebles e inmuebles el dinero que tenemos ahora y el que esperamos recibir en el futuro el balance general tiene tres componentes muy fundamentales los activos los pasivos y el patrimonio los activos se conocen por todo aquello que posee un valor específico observemos estos ejemplos el dinero que hay en la caja y en los bancos nuestras cuentas por cobrar las baterías primas que tenemos en el almacén maquinarias y equipos nuestro medio de transporte en seres inmuebles el inmobiliario de la empresa como en este caso oficinas terrenos y construcciones en general los pasivos son las deudas y obligaciones financieras que la empresa debe a terceros es lo contrario al activo el pasivo se deduce del valor total de la empresa ya que representa las deudas que tendrá que pagar en algún momento del futuro observemos estos ejemplos sobre giros las obligaciones bancarias cuentas por pagar a proveedores los anticipos cuentas por pagar cesantías consolidadas y prestaciones impuestos por pagar pasivos a largo plazo en contabilidad el patrimonio es el conjunto de bienes derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa en un momento determinado es decir si a los activos le deducimos los pasivos conocemos el patrimonio conozcamos la estructura del balance general si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación suscríbete a mi canal ¡Gracias!